Bueno, pues empezamos con el estreno en salas de Lady Bird, una seria candidata a ganar alguna estatuilla en la gala de los Oscars, a pesar de su bajísimo presupuesto, más mérito tiene. Bueno, Greta Gerwig, normalmente conocida por su faceta como actriz, ha escrito y dirigido esta vitalista historia sobre Lady Bird, el apodo que se pone a sí misma a una joven estudiante que soña con ser artista. La directora y parte del equipo nos cuentan más sobre esta historia. Quiero irme a la costa este, donde los escritores vivían en los bosques. No vas a poder entrar en esas universidades. ¿Mamá? La relación de la madre-daughter es la historia central de amor. No sé una única mujer que no tiene la relación más complicada, locura, hermosa con su madre. Solo quiero que puedas convertirte en la mejor versión de ti misma. Greta estaba disponible para preguntas que teníamos sobre su vida específicamente, pero solo en una sensación, porque es todo, ya sabes, no es ella realmente en el film. El film, en una manera, fue inspirado por eventos de mi propia vida. Ninguno de eso ha ocurrido, pero es todo verdad. ¿Tú vives por aquí? No vivo en el lado equivocado de las vías. There was such a specific tonality to what Greta wanted. A comedic realism that serves realism first and comedy second. Quería que fueras algo especial. ¿Por qué tendrás mucho sexo sin nada de especial? Greta's got a really good appreciation for every aspect of the filmmaking process. In a big ensemble movie, you don't have a ton of time real estate-wise with every person, so every scene needs to be impactful. Es que tú siempre necesitas ser el centro de atención, ¿no que sí? Pues las tetas de tu madre son falsas, totalmente falsas. Cometí un error con 19 años. ¡GOS ERRORES! Bueno, pues la película tiene cinco nominaciones a los Oscars. ¿Cuáles creéis que son los puntos fuertes de esta historia para haberlas conseguido? Ya era hora, porque la pobre Greta Gerwig no había sido nominada hasta el gran momento. Fíjate, yo creo que es hora de hacer una cruzada contra ese mote de películas pequeñas que llegan a estos momentos cumbre de la temporada donde hay que decidir cuáles son las mejores. Porque no por su tamaño van a ser peores, en absoluto. Y creo que es un estigma que a veces hace que las... Bueno, las desdeñemos un poco. Pasa lo mismo con la comedia, así que esta película parte ya de antemano como con... Desventaja. Exacto. Y no es justo, porque me parece una película de una sensibilidad extraordinaria. Y me parece una película muy cuidada y que creo que la relación entre madre e hija... Además tiene un trasfondo literario, está Joan Didion por ahí. A mí, viéndole el lado masculino, tengo el guardián del trecenteno también por ahí. Es una especie de salida de un personaje al mundo y de esa relación con su madre. A mí me parece una de las películas del año. Creo que además es, digamos, eso que se dice ahora el zeitgeist perfecto, porque el tema de una mujer directora es muy importante. Así que yo soy team Lady Bird, total. Directora y guionista también. No olvidemos que se ha nominado al guión original, ¿no, Greta? Sí, a mí lo que me parece interesante de la película, estoy de acuerdo con Carlos, pero es que trasciende la autoficción, ¿no? Porque los millennials cuentan mucho su vida, hablan mucho de ellos, pero a veces no decía Ferlosio que es importante hacer el viaje del yo al nosotros y yo tengo la sensación de que muchas veces las historias tan yoístas a mí no me afectan, ¿no? Porque la gente que se mira demasiado al ombligo no simpatizo. Y en esta película, claro, lo de la madre es como que ella es un punto de madurez, de tal manera que tú puedes ver el sufrimiento de los dos personajes. Y yo creo que es lo que la película hace el clic con respecto a otras películas muy generacionales que yo creo que atiborran, ¿no? Y muchas series, muchas Hanas que hablan de sí mismas. Y entonces yo creo que el gran punto de esta película es esa madre, es ese sufrimiento y es como ver desde los ojos del adolescente esa madre sufriente. Yo creo que no va a ganar muchos premios, la verdad. Creo que no es su año para ganar premios porque hay películas que tienen un planeta, digamos que constituyen un planeta más elaborado, pero me parece que hay una directora y hay una narradora con mucha potencia y yo creo que el casting es magnífico. O sea, es una película que me gusta mucho. Y no es la típica... De hecho, están nominadas madre e hija. No es la típica pelicomedia indie del año. No tiene ese lado que a veces está muy bien, pero que a veces es un poco como para venderte un producto, ¿no? Y eso también es muy de agradecer. Hablaba María de la relación con la madre, que es verdad, que es una de las virtudes de la película. También es muy bonita la relación con el padre, más sutil, ¿no? Pero también nos habla del desempleo, ¿no? En ese sentido. Es una clase media americana que posiblemente no haya mucha gente que se quede en el camino, ¿no? O sea, es un poco lo que está pasando con la crisis y como una madre desesperadamente necesita que su hija despierte. Entonces, ese punto de realidad... Porque es una película que no es babosa. O sea, a mí las películas... Ese final Hollywood que... Bueno, lo del baile y todas las cosas... Hay cositas que están trilladas. Pero ese punto amargo, ese dolor, ¿no? De tienes que aceptar la realidad. Yo lo agradezco muchísimo. Me parece una película brillante, sí. Bueno, pequeña o no, es importante que estén los Oscars, porque de hecho se va a hablar mucho más de ella precisamente por eso. ¡Suscríbete al canal!